Purato tenía unas instalaciones, entre comillas, en lo que era la avenida La Paz. Era una fábrica vieja, roñosa, sin piso, con máquinas viejas. Y quizás por eso me gustó tanto, porque era como entretenido y estaba todo por hacerse. Te aseguro que el 90% de las personas que hoy trabajan en Purato, si hubiesen ido a presentarse o a buscar trabajo, a buscar un puesto en Purato en esos años, de la puerta se devuelven. Después del cambio de Salvador Gutiérrez, de haber llegado a QN al principio, que era la fábrica, que olía asqueroso, en verdad, la cebada era cerdo, ¿no? En esos años era una utopía pensar, ¿no es cierto? Que hoy día vamos a tener, mover todo el volumen de kilos, todo lo que factura la compañía, era realmente pensar como una ciencia ficción. Pero en la cabeza de la persona que nos guiaba estaba ese proyecto. Yo creo que siempre hubo, reinó mucho optimismo desde arriba, desde siempre, siempre, siempre. O sea, las cosas se hacían con dificultades, como te digo, mientras tomaron alguna oportunidad, me dijo, arréglatelas como podáis. Y me dijo, no hay plata. ¿Verdad? Entonces, bueno, pero había que hacerlo. Y eso, yo creo que fue una de las cosas que te obliga a tener una innovación, te obliga a tener encaixatía, te obliga a esmerarte en utilizar bien los recursos que tú tienes. Lo veo que es un hombre que se esforzó por hacer que sea una empresa. De hecho, a veces me pedía, me decía, me decía, voy a venir el domingo ese. Nos juntamos, lo veía con puros chores, haciendo los premios. Y después, a veces en las mañanas, antes de las 7 de la mañana, estaba con chores. Después iba a se bañar, se ponía corbata y se iba a sentar a la oficina de gerente. Eso a mí me fortalecía de ver a una persona así que está luchando por su empresa, que está por todos los medios haciéndole que creciera. Ricardo fue súper claro y muy explícito de decir, mira, esto lo hacemos entre todos o no lo hacemos, o este proyecto no funciona. Nosotros nos convencimos de eso, nosotros le creímos. Y por eso se montó puras. Me acuerdo de una navidad que se celebró en la avenida Aeropuerto, en la cancha de fútbol. Estaba lleno de payasos y de juegos, infrarios para los niños y todo el cuento. Y me acuerdo de haber llegado en un momento y haber visto al papá tirado en el suelo, revolcándose con miles de niños chicos, muertos a la risa, jugando con ellos, así como si tuviera exactamente dos años. Esa fue la sensación. Y eso me hizo darme cuenta como lo metido que estaba en las familias de cada una de las personas de curatos. Pero que un gerente general de una empresa en el minuto te salude y te pregunte por tu salud, cómo está ahí, cómo está tu familia. Y no pregunta por tu familia, sino que pregunta por el nombre de tu esposa, de tus hijos. Son detalles que son, para uno, son súper paletosos. Más que un líder, más que un gerente, más que un director, para mí es un amigo. Y esa es una de las cosas que tiene curatos. Que tenemos unas cabezas que son bien, bien humanas. Y nos da la tranquilidad para seguir trabajando. Que ellos se dan cuenta, hacen exigencias, pero en el fondo se dan cuenta de que hay personas. Y cuando eso es así, el único destino de una empresa es seguir creciendo y seguir siendo exitosa. Y cuando eso es así, el único destino de una empresa es seguir creciendo y seguir siendo exitosa.